A la víctima, desgraciadamente, no voy a poder pedirle perdón, porque evidentemente no va a ser posible. Y a su familia, por supuesto, no sé si pedirles perdón servirá de algo, honestamente, probablemente no, probablemente no sirva absolutamente de nada, lo puedo entender. A pesar de ello, sí que quiero expresarles mi más profundo arrepentimiento, con todas sus consecuencias. Y evidentemente pedir perdón. Insisto, dudo mucho que sirva de algo. Esto también lo tengo bastante claro, lo tengo asumido, de hecho. Pero bueno, es hasta donde puedo ofrecer.